Tremendo escándalo hay en las redes sociales por la divulgación de un video de Natanael Cano donde presuntamente le está dando dinero a unos policías de Hermosillo. En las imágenes se escucha la voz del cantante donde le estaría dando lo que se dice un soborno a los agentes municipales para que lo dejen quemar llanta en las calles de la capital de Sonora. Ni voy a contar, no, ni voy a contar, toma. ¿Pero me lo va a aventar aquí o no? El video ha creado bastante polémica por lo fácil que se deja corromper la policía hasta que el mismo comisario de Hermosillo ya comunicó que no tolera ni va a tolerar actos de corrupción dentro de la corporación e informó que los policías fueron retirados del área operativa. Es decir, como que nada más los quitó de las calles pero no los despidió, posiblemente los envió a tareas administrativas. Pero eso no es todo, también se divulgó otro video donde el cantante estaría muy molesto porque más policías lo detuvieron por andar quemando llanta y Nathanael presuntamente les estaría reclamando e insultando que ya les había dado una mordida pero como no eran los mismos agentes, les arroja el dinero y los elementos municipales lo recogen del piso lo que ha creado aún más indignación por también dejarse corromper y aceptar la humillación por unos cuantos pesos. Pero no es malo que se me pare allá a ver A mí, a mí, a tu gente, a tu familia, a ver La Fiscalía de Sonora ya emitió un comunicado donde informa que están investigando por el delito de cohecho los hechos ocurridos en ambos videos, Nathanael Cano al parecer andaba celebrando su cumpleaños después de un tremendo fiestón que hizo con banda y toda la cosa y sería él mismo quien en historias privadas en Instagram divulgó los videos de los policías pero todo parece indicar que uno de sus amigos lo traicionó pues filtró las imágenes y las hizo públicas y accesibles para todos ¡Ay, qué escándalo! No se te olvide darle click a la campanita para recibir más chismecitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!